Yo soy Daniela Salcedo, soy diseñadora de joyas y la marca se llama Daniela Salcedo. Realmente sí es un orgullo poder trabajar con estos maestros. Traer toda esta técnica ancestral a una joyería contemporánea realmente me alegra un montón que pueda ser yo quien plasme y fusione mi joyería como con este legado que estamos dejando. En la técnica que utilizan los Embera y la técnica que utilizamos nosotros trabajando metales, por más que sea diferente el tema del detalle es igual y todo absolutamente todo tiene una minucia de detalle muy especial que si tú comparas los dos al final todo se reduce a qué tan perfecto puede quedar un detalle minúsculo. Realmente es un reto porque todas estas piezas son elaboradas por seres humanos a mano y que se vean todas iguales y todas perfectas ahí reside la importancia del detalle. Trabajar de la mano con estas comunidades y con una marca como Club Colombia me llena de orgullo y haber sido escogida para realizar este proyecto me incita a trabajar cada vez más por el país.